Hola, se está acabando el 15 de agosto y en ámbito jurídico les preparamos este resumen con las noticias que marcaron la jornada. El tema del día lo generó el presidente Gustavo Petro, que dio la orden de revisar el contrato de estabilidad jurídica entre Corfi colombiana y el Estado colombiano. Tal determinación se da en el contexto de la decisión de autoridades de Estados Unidos relacionada con Naval y el caso Odebrecht, que generó una millonaria multa al grupo colombiano. El mandatario pidió a la Fiscalía reabrir los casos del proceso Odebrecht y hallar los destinatarios de los sobornos. Vamos con otras noticias. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 13 años, 9 meses y 5 días de prisión al exsenador Iván Moreno Rojas como autor de los delitos de concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito de particular, como determinador de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. Y la Comisión de Disciplina Judicial recordó la validez de los pantallazos de WhatsApp o de las impresiones de los correos electrónicos que son aportados como pruebas en el marco de los procesos disciplinarios, a la luz de lo previsto en el artículo 424 de la Ley 906 del 2004. Finalmente, Mancuso no debe ser gestor de paz, dijo la Procuraduría Margarita Cabello al cuestionar el rol del exjefe paramilitar por deudas judiciales pendientes. Antes de despedirnos, vamos con el dato del día. Tras conocerse el Producto Interno Bruto del primer semestre del 2023, el ministro de Hacienda confía en que Colombia pueda crecer entre 1,8 y 2% en 2023, impulsando los sectores de construcción, obras civiles y vivienda. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y en ámbitojurídico.com para conocer los detalles de estas y otras noticias. No olvide que si le interesa nuestro contenido puede suscribirse en nuestro sitio web. Conozca nuestros planes. Nos escuchamos mañana y todos los días al finalizar el día jurídico.